Esto, VIP, se sabe de memoria las que la... Si te dije te amo, mi amor, otra vez te mentí, otra vez te mentí, otra vez te mentí. ¿Dónde estamos? Yo no sé. ¿Quién tú eres? Yo no sé. Dios mío, perdóname, ¿por qué otra vez pequé? Yo lo sé, yo lo sé. Dios mío, perdóname, ¿por qué otra vez mi música no son... No sé. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es que tú eres masoquista, te lo vuelvo a repetir. Hey, aunque me llame tu man, aunque aparezca tu pai, aunque baje Jesucristo y nos vuelva a bendecir. Lo nuestro no lo vuelvo a revivir, no lo vuelvo a revivir, solo me resta decirte. Gracias por ver el video. 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 Júgate tranquila, no me debes nada. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 .